Deja ya de dar vueltas a la vida Con mi canción yo te contaré Que las cosas bellas de la vida Escritas las encuentras en esta linda melodía Chole, chole, tu alma y corazón Chole, chole, el aire de tu vida Chole, chole, te hace despertar Chole, chole, de esta soledad Te pido solo un momento, algo te quiero explicar Una palabra simple me la acabo de inventar Como una medicina que te llega al corazón Es el mejor remedio contra el miedo y el dolor Después de un largo tiempo enamorarte otra vez Un abrazo de ese amigo que llevas años y ya sin ver Son esas cosas simples que te hacen sonreír Hay miles de encantos que las quieras vivir Chole, chole, tu alma y corazón Chole, chole, el aire de tu vida Chole, chole, te hace despertar Chole, chole, de esta soledad Después de una tormenta ver nacer de nuevo el sol Poder besar tus labios sin tener una razón Disfrutar de un arco iris que acaba de salir Y te vas dando cuenta que es la esencia de vivir Chole, chole, es como un amigo tu guía y tu compás Y sé que algún día tú también la encontrarás En esas cosas simples que te hacen sonreír En miles de encantos si las quieres vivir Chole, chole, tu alma y corazón Chole, chole, el aire de tu vida Chole, chole, te hace despertar Chole, chole, de esta soledad Chole, chole Chole, chole Chole, chole Ay, 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 chole Chole, chole Chole, 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 chole Chole, chole Chole, chole Tu alma y corazón Chole, chole El aire de tu vida Chole, chole Chole, te hace despertar Chole, chole De esta soledad Chole, chole Te hace despertar Chole, chole Te da la libertad Chole Chole